Quiero ser el mejor futbolista del mundo. Mi papá me dice que yo juego muy bien y que me tengo que esforzar para ser el mejor. Mi casa la construyó mi papá, la hizo él solito. A mí me gusta mi casa, tengo mi cuarto, mis papás y mi hermana también tienen su cuarto. Al comienzo todos dormíamos juntos, pero mi papá fue construyendo cuarto por cuarto, eso me gusta. Mi mamá me dice que está bien que me guste el futbol, pero primero tengo que estudiarlo. Yo quiero que mi mamá esté orgullosa, por eso estudio mucho, quiero ser el mejor. Mi hermana también estudia, pero yo quisiera que ella esté más contenta. Ella se molesta por el baño que ha construido mi papá, dice que le da vergüenza usarlo, que no le gusta. Mi mamá dice que mi papá trabaja mucho y que ella también quiere un baño nuevo y blanquito, con florcitas en las paredes. Mi papá dice que sería más fácil si pudiera pagarlo en partes, para que mi hermana esté contenta y mi mamá tenga su baño con florcitas. Mis amigos dicen que mi baño trae enfermedades y que yo soy un cochino por hacer la caca afuera. Mi mamá me dice que no haga caso, que la caca de niño no es mala. Igual a mí me da vergüenza, porque a mis amigos me molestan. Además, mi hermana me dice que la gente habla mal. Mi hermana sí tiene miedo de enfermarse. Me dice que todo está muy cochino, que todo huele mal, que hay muchas enfermedades. Mi mamá le dice que no es así, que eso pasa cuando hay sequía, que el río se lleva la cochinada y que el agua no huele. Pero mi hermana se molesta, dice que le da vergüenza llevar amigos a la casa. A mí no me gusta hacer afuera, pero el baño me asusta, está bien feo. Yo he visto unos baños bien bonitos con tazas blanquitas, que son bien cómodos, así yo quiero. Esos baños no me dan miedo. Mi mamá me dice que solito se me va a pasar el miedo, que cuando crezca voy a saber usarlo. Me da rabia que me duele el estómago. Me da cólera cansarme rápido. Yo juego bien la pelota, pero a veces me mareo. Mi hermana me dice que si quiero ser futbolista, tengo que estar sano. Por eso quiero sentirme bien. No me siento bien, a cada rato me hago. Me molesta porque eso no me deja jugar. ¡Y no meto goles! Yo quisiera que mi papá nos dé un baño como el que quieren mi mamá y mi hermana. Quiero que ellas estén contentas. Yo sé que pronto lo tendremos, porque sé que mi papá se saca la mugre trabajando. Con un baño de verdad ya no me voy a sentir enfermo. Yo quisiera ser un gran futbolista. Mis papás van a estar orgullosos. Yo quiero jugar en la selección, en una cancha de verdad. Sonido de verdad. Gracias por ver el video.